le exigen millonaria indemnización. Hace 12 años, Pedro Fernández fue demandado por despedir injustificadamente a integrantes de su mariachi y el caso sigue sin resolverse. Músicos del mariachi y arrieros de México se presentaron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX para ratificar la demanda que por despido injustificado mantienen contra el cantante desde 2011. Juan Antonio y José Manuel Vázquez Laguna, Tomás Luna Hernández, Víctor Manuel Estrada y Jesús Vázquez Chávez fueron cinco de los ocho músicos que hablaron del maltrato laboral y la arbitrariedad de la que son víctimas. Aseguran que el cantante Tapatío deseaba hartarlos para, primero, hacerlos renunciar y después desistir de la denuncia, luego de más de 16 años de trabajo. Buscamos un acercamiento con él, pedimos una explicación, y la última vez que habló con nosotros nos prometió que íbamos a hacer un show, y terminando nos íbamos a sentar a platicar. Le cumplimos y al término solo nos dijo, hasta aquí llegamos, que nos iba a pagar lo atrasado. Lejos de darnos una explicación, fuimos despedidos. Decidimos entonces iniciar con esta demanda. El abogado del Mariachi Arrieros de México, Edgar Alfredo Ureña Chávez, mencionó en qué etapa se encuentra el litigio. Inició en 2011, yo lo tomé en 2021. Actualmente se realiza el desahogo de pruebas con presentación de testimoniales. Se ha retrasado por situaciones generadas en el procedimiento. El litigante también detalló que se busca un arreglo conveniente para los músicos. La conciliación sería lo ideal, pero no se ha encontrado el punto de acercamiento, previo a que se emita un fallo. Estamos desahogando pruebas. Una vez que esto termine, se cierra la instrucción y se manda al proyecto para emitir un veredicto, aunque para esto pueden pasar un par de años todavía. De resolverse el caso a favor de los músicos, el intérprete debería liquidar casi 30 millones de pesos, agregando también las aportaciones de seguridad social a razón de todo el tiempo que transcurra.